Cada año se producen miles de accidentes en la carretera a causa de distracciones por el móvil. DGT quiere que los propios conductores se adviertan entre ellos de este peligro. Por eso, creamos un pequeño gesto que puede salvar vidas. Y eso lo hace grande. Presentamos un gran gesto. Para animarles a que hiciesen este gran gesto, escogimos a los mejores en el arte de la gestualización. Tricicle. Ellos nos ayudaron haciendo un vídeo con sus propios gestos. La idea tuvo gran repercusión y apareció en todos los informativos nacionales. No importa cómo lo digas, insiste con humor esta campaña. Lo importante es que el conductor con móvil cuelgue. Atentos porque este es el nuevo gesto para salvar vidas. No es solo un gesto, es un gran gesto porque salva vidas. La idea es muy sencilla, que este gesto, el de colgar, se quede grabado en la retina de los conductores. Para animar a colgar el teléfono a otros conductores. Los rostros de medias en España también se suman al reto. Al volante, no se segura. Al volante, no se segura. También se difundió por las redes sociales, con más de 31 millones de impresiones. Donde usuarios, influencers y famosos se sumaron al movimiento. Un gran gesto que puede salvar vidas.